Sesiona el Comité de Protección Civil Municipal. Se están preparando para estas vacaciones de Semana Santa. Nuestro lado flaco, no contamos con comunicación para decir que va a ser efectivo un rescate que requiera de rapidez en la acción. La comunicación es fundamental, es la base de este producto terminado. Lo que falta para el operativo, vamos a irlo madurando de aquí al 22 de marzo que va a ser el arranque. Habrá varios salvavidas. Los que visiten esa playa van a disfrutar de seguridad. Ahí tenemos 650 metros de playa disfrutable y 18 en ramadas. Para proteger a los turistas fuera del agua, programamos una estación de ambulancias en el cruce. Para poder atender, no nada más a Playa Heredia, sino también a Playa Martín y lo que suceda del trayecto de Lázaro Cárdenas a la playa y a Playa Sur. Siguen trabajando en el camión de bomberos. Nosotros, si Dios quiere, lo vamos a tener listo a mediados o a finales de abril. Industrial, en donde tenemos un recinto portuario de altura. Entonces, justo después de que, tanto de ahí adentro, como las empresas de aquí afuera y el propio sistema comercial, pues nos apoyen sin necesidad de ir a botear, sino nada más haciendo un convenio de coordinación y colaboración con la representación que en este caso es la Canaco, el consejo coordinador y el consejo consultivo para las empresas grandes. Entonces, podemos lograrlo. Solamente hay que madurarlo. Este nada más fue apertura de puertas. Vamos a irlo madurando poco a poquito. Los bomberos que están enriquecidos, tienen todo. El municipio tiene todo. A comparación con el Estado, que no tiene pues nada. Todo tiene tirado ahí. ¿Cincuenta mil pesos para cada bombero poder equipar más o menos? Para equipar a un bombero con equipo nuevo se requieren de cincuenta mil pesos. ¿Y tenemos cuántos elementos? Tenemos dieciséis. ¿Y no tenemos ninguno? No tenemos más que lo que nos han regalado de tercera mano. Carcamacho para Noticieros Nuestra Visión.